Música Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha concentrado en mi sentimiento para cantar Con todo el alma descartaría la mujer madrina En una noche de luna llena en la lleno de paz Con todo el alma descartaría la mujer madrina En una noche de luna llena en la lleno de paz Porque esa negra cuando me mira Esa morena que me entusiasma cuando me mira Y ahora estoy contento porque estoy contento Y en estos momentos dale corazón Música A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal pa' creerlo mucho A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal pa' creerlo mucho Música Porque yo quiero que este mundo Y por tu compañía Y sobre todo siempre va feliz Para que fuera mi buena estrella Que si es que nací a esa morena Yo quizás me andaba Nunca no sabiaba Y en la pobre idea Pero que intentaba Que estudiar se vea Música Yo te necesito mi amor Yo te necesito Tú eres la esperanza de un hombre Que ha sufrido un mundo Por favor mi amor no me fui Vamos a vivir juntos Vamos a vivir juntos mi amor Vamos a vivir juntos Música